Para ubicar a las manifestaciones del arte, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, manierismo, ¿dónde lo ubica? ¿Qué siglo? Y es porque hay un montón de clasificaciones, vienen de un curso de historia de las instituciones, que no hace una clasificación artística, sino va a ser basado sobre hechos sociales y tampoco hace una clasificación filosófica. Entonces, ahora estoy pensando hacer un resumen de cuál es la relación entre pensamiento, hecho social, estilo artístico, y forma de gobierno. Cuando hicimos, por ejemplo, absolutismo despótico, que se habla también en las documentaciones históricas, ¿dónde lo ubican ustedes? A veces, se supone que a veces los alumnos ya conocen, pero hay que averiguar primero partiendo, haciéndoles preguntas, si tienen conocimiento, y no es malo si no lo tienen, pero lo más importante es tratar de subsanar esa situación. Porque a veces, viene un profesor de arte, viene otro profesor de historia, no hay relación, no encuentran una relación porque no utilizan los mismos términos y los mismos conceptos, y eso lo hace diferente. Ya, entonces, hoy día vamos a ver esa situación. Sobre todo para ubicar la historia del arte, ¿dónde se ubica? Bueno, las denominaciones son diferentes. ¿Alguien tiene acá formación artística? ¿Alguien de ustedes tiene formación artística? ¿Cómo estás, Melissa? Ángeles Pinchi. Buenas noches. Profesor. Beldi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beldi? Profesor, buenas noches. Bueno, profesor, una vez tuve un curso, no sé si tengo vocación artística, pero sí me gusta un poco, este, también, lo que antiguamente usted habrá conocido, lo que es bricomanía, bricomanía, ¿no? Es el arte de hacer, este, trabajos en casa, ¿no? Y entonces, este, como tuve una formación, también soy mecánico de mantenimiento cenático, pero, este, estaba en un curso de arte, de, una cadera tenía contabilidad que lleva hace más de 20 años, y estaba mal porque, no estaba bien, pues, no estaba bien el curso, y entonces, pues, me dijo, ajá, perfecto, vamos a hacer un trabajo, mi hijo, de globos, de globos, ¿no? Y esos globos se inflaban, y, este, sobre eso se pegaba, este, papel periódico. Antiguamente había mucho papel periódico, más que ahora. Sí. El comercio era más grande, ¿sabes? Acá, profesor, tenía más hojas, ¿no? Entonces, este, comencé a pegar poco a poco, eh, eh, los globos estaban, este, pegados con papel periódico, y, y, en cada clase había que llevarle esos avances. Y, en conclusión, se unieron los globos, y me salió un jabón tipo Guari. Ya, tipo Guari. Mire, tipo Guari. Y, este, lo pintamos, lo pinté, porque cada uno hacía su trabajo, ¿no? Individual. Se pintó con, yo tenía, eso sí sabía un poco de pintura, ¿no? Lo pinté, y después, profesor, lo pasé con, con barniz. Con barniz, y le puse al sol, porque es también tema, así, coincidió un poquito. Y, 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 profesor me dijo, ¿todo no sacó tu guaco? Me dijo, porque parecía, efectivamente, por la, la forma, cómo se diseñó, ¿no? Porque, no sé si, yo también, ese, ese trabajo, que, que, quedó, quedó, ¿no? Eso, eso, se confiscó lo, el Instituto Superior de Víctor Aguapaya, lo confiscó, me dijo, no, eso queda acá, para acá, me dijo. Entonces, ya, bueno, ¿no? Y, este, y eso viene de, quizás, un tema, me acuerdo bien, cuando estaba en primaria, tenía, pues, cinco, seis años, no me acuerdo bien, o siete años, el profesor me pidió un trabajo, una maqueta, una maqueta, señor profesor. Y, y, usted sabe que un niño, ¿qué va a hacer maqueta? La justa está con su vida. Sí, sí. Y, mi madre, que para descanse, este, compró cartones, creo, algo así, estoy con Lugados, y ya conocemos todo el mundo, y, y comenzó a hacer la maqueta. Y, al día siguiente, tenía que tener trabajo, profesor, estaba la maqueta, una casa con su arbolito, todo hermoso, ¿no? Y, entonces, ahí me di cuenta de que, eh, tenía que hacerme algo, es por eso que, de eso tengo una gran historia para los archivos del Ministerio de Educación, eh, porque comencé a construir, eh, cuando capacitaba, una maqueta por UGEL. Capacité a 256 UGEL y tuve que hacer una maqueta por UGEL. Es decir, que tampoco los UGEL no iban en un mismo día, ¿no? Vine a Piura, y en todos los UGEL de Piura, que también Piura, por Tumbes, ¿no? Por esas zonas extrañas, me dijería, este, este bebé se va a capacitar en un auditorio a 30 UGEL, perfecto. Pero no era el día siguiente, era 15 días después, claro está. Entonces yo me iba acá a la avenida Benavides, por la Universidad de Carlos Palma, y profesor, comencé a hacer maquetas chiquititas de archivos, y eso le entregaba a cada mujer como quería que sean los archivos. Y también con mis recursos económicos míos, compraba las cajas que me costaban cada uno 15 soles, no me interesaba, la cosa quería que funcione el proyecto, y se le entregaba la caja a cada mujer, para que el día después que no le dije como quiero que sea, porque eso estaba indicado en un libro que le hice yo, ¿no? Entonces profesor, eso depende ya, disculpe usted, el arte, el arte, el arte es una cosa tan indescriptible, porque hay diferentes formas de arte que uno no se da cuenta, claro, para uno, para el otro sería Alfredo, feo, ¿no? El arte abstracto de Picasso, Dalí, que habla de una cosa que, la verdad, no le digo mucho, pero dice que es una expresión totalmente fabulosa. Miguel Ángel, ¿no? El arte también de la música, ¿no? Tenemos a David, también a David, en los aspectos, ¿no? Son diferentes tipos de arte, profesor, que nos lleva a la expresión de que uno quiere comunicarse y comunicar lo que desea, ¿no? Es por eso, profesor, que a mí me causó mucha gracia, con todo respeto, gracia, admiración, de que mi huaquito se haya confiscado en su superior extragua con su papaya, ¿no? Entonces, me quedé contento, porque creo que lo había hecho bien, pero toma días, no es un día para otro, toma mucho día, toma mucha paciencia, hay que poner bastante empeño, y sobre todo, profesor, que por eso es arte. El arte es la expresión tan natural y la sutileza de cómo fomentar un criterio de motivación de uno en función de plasmar una idea a lo demás, señor profesor. Mami, disculpe, profesor, por lo que he quitado mucho tiempo. No, no te preocupes. Esto me ha hecho recordar que es importante... Voy a hacer una pregunta y después van a encontrar su relación con los archivos, porque ya estás hablando sobre el concepto de arte. Vamos a pedir, por ejemplo, ya que estamos hablando sobre la clasificación de arte, ¿qué es arte para ustedes? Aparte de ver, que ya participó, vamos a ver qué cosa es arte para ustedes. A ver... Y cada vez que definen un concepto, van a tener que ver que esto es parte de la historia y parte de los archivos. A ver, pero tranquilos. Primero, el que se va a encargar de contextualizar, lo soy yo, por eso me han preparado. Ustedes nada más digan, ¿qué concepto de arte tienen? Sí, a ver... ¿Levantó la mano, Pedro, creo? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué concepto de arte tienes, Pedro? Bueno, tengo entendido que también la mayoría lo vincula también como una actividad o un producto que se ha hecho con algún fin, ¿no? Puede ser para comunicar, expresar alguna idea, un hecho, con diferentes... El artista, expresar algo del artista, ¿sí? Bueno, explicar algo, un hecho, o algo que haya pasado, tal vez en la historia, o a veces presencialmente está en ese momento, ¿no? Y utilizan diferentes recursos que a veces también, a veces no lo hacen con esa intención, pero con el tiempo ya, ya se, ¿no? Con el tiempo se ha valorado y puede estar comprendido como arte también. Ya, pero te pregunto, ¿es la expresión del artista? Claro, claro, sería lo que es el artista, ¿no? Mira, esa concepción es bastante moderna, no era una concepción que se mantenía en la antigüedad, vamos a ver eso poco a poco, ya. El arte como expresión del ser humano es una concepción bastante contemporánea en la humanidad. Ya tiene miles, cientos de años, pero es contemporánea. ¿Qué dice, Ariel, Carol, Carol, perdón? Sí, profesor, buenas noches. Bueno, justo es lo que usted ya acaba de mencionar. Para mí, el arte es una forma de expresión, ¿no? De un pensamiento, ¿no? Que, como hemos visto a lo largo, ¿no? Este, forma el pensamiento como ha pasado a la humanidad, ¿no? Las culturas y todo eso. Ya, para algunos no creen que, para algunos, en una época en la humanidad, no creían que era la expresión del hombre. No creían que era la expresión del pensamiento, es toda una época. No es que está mal su definición, ojo, no está mal su definición. Pero su forma de definir corresponde a una época y corresponde a un periodo que, increíblemente, estos conceptos todavía subsisten. Pero cada concepto que ustedes tienen de arte se va a reflejar también en los documentos de los archivos. Por ejemplo, si a ustedes le encuentran, encuentran en los archivos que en San Marcos en el siglo XVII y XVIII se entregaba el título de arte, así, título licenciado en arte, ¿qué ustedes hubieran pensado? Así encuentran, van a encontrar, van a encontrar en el siglo XVI, XVII, ¿qué pensarían ustedes? Encuentren los archivos, como se dice, hay todo un acto para ser licenciado en arte. Se va a hacer todo un túmulo, una procesión, un acto sacramental para los licenciados, para los que se van a recibir licenciados en San Marcos, porque era toda una procesión que tenían que ir por la plaza de armas, y eran licenciados en arte. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Al parecer, ahí es cuando el concepto de arte también tiene en cada época algo diferente. Y lo vamos a ver, para hacerle la introducción bien corta, ¿no? El concepto de arte de las antigüedades, desde Grecia, Roma, incluso Egipto, Antiguo Egipto, Mesopotamia, el concepto de arte que recogió el mundo occidental, que aglutinó tanto el concepto de arte de los egipcios, el mesopotámico, y Grecia la sintetizó y la teorizó. Arte, la palabra arte, viene de la palabra etimológica tecné, tecné, y tecné significa técnica. Todo lo que es una técnica era arte. La palabra griega tecné se convierte en latín art, 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 y luego en español o castellano lo conocemos como arte. Entonces, el arte estaba ligado fundamentalmente a ser una técnica, una técnica que produce una novedad, como por ejemplo el caso de Beldi, vendría a ser un artista de la época antigua. Si lo hubiera nacido, debería ser un gran artista con conocimiento menos del nivel filosófico, pero sí considerado como un parte del nivel del conocimiento griego. Después de la filosofía venían las técnicas. En la técnica te lograba la perfección. Entonces, ese era el tecné. Y además, no dejaban que los artistas se hicieran lo que ellos quisieran. Los artistas estaban pautados de lo que tenían que ser. Es más, si alguna cosa nueva tenía que ser, era producto de la inspiración divina. Algo como que el artista es poseído por la divinidad o los dioses y comienza a hacer estas obras. Por lo tanto, solamente era un vehículo y no era una persona que podía expresar sus sentimientos, sus emociones. Eso no nos estaba permitido. Entonces, casi todas las culturas, el arte era bastante objetivo. Y van a encontrar así la palabra arte en el sentido más general. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, ahí vamos a tener en cuenta, es que el pensamiento que utilizaron fue el pensamiento escolástico. Y eso lo vamos a ver en detalle. El pensamiento escolástico es un tipo de pensamiento que quiere que a través de razonamiento descubramos, interpretemos y como de alguna forma confirmemos por lógica que las palabras de Jesús tienen, o sea, un sentido profundamente filosófico y que hay que seguir interpretando ese pensamiento para conocer mejor a Dios y estar en la línea que Dios nos establece. Jesús, en este caso. Ese es el pensamiento escolástico católico. Y ese pensamiento escolástico católico también dividió a las artes. Se llamaba artes mecánicas y artes liberales. Y las artes liberales en la época medieval, significaba que tú sabías retórica, música, astronomía, matemática, derecho, y por eso que vino que cuando se le entregaba a un estudiante de San Marcos el título de licenciado de arte, no estaba vinculado a las bellas artes, sino vinculada al concepto de la clasificación medieval, que es las artes liberales y las artes mecánicas. Las artes mecánicas, aquellas que no necesitan conocimiento tecnológico para hacerlo. No, perdón, que solamente utilizan las manos de Empiria. En cambio, las artes liberales necesitan interpretación filosófica, como la retórica, la oratoria, la poesía, la música, el derecho. Las artes mecánicas incluso eran el escultor. Se le llamaba albañil. Las artes mecánicas eran el pintor, también, ¿no? Pues no ingresaba. Requerían las manos rústicas para el hombre medieval. En cambio, las artes liberales en el mundo medieval era aquel que razonaba. Ha cambiado mucho eso. Mejor lo vemos dentro del contexto. ¿Están todos para iniciarnos en esta periplo de clasificación del arte? ¿Sí? Sí, profesor. Ya vamos, entonces, a ver. Dígame, nosotros tenemos tres horas, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver. Bueno, este es una clasificación histórica, artística y filosófica de Europa Occidental. Material didáctico colaborado por el profesor Magíster David Vargas Torreblanca para el curso de Historia de Instituciones y Historia del Arte. Con cariño para los alumnos de la Escuela Nacional de Archivística. Con afecto. Esto, este, en Google he buscado, no hay una especie así de un manual que nos guíe en el término de, por ejemplo, en la época medieval o edad media, qué acontecimiento social fue más importante, qué sistema económico fue el que estábamos en la época medieval, qué estilo de arte estamos en la época medieval, qué pensamiento filosófico estamos en la época medieval, y la forma de gobierno teocrático. Es, 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 siempre ponen en la época medieval o edad media, por qué, a ver. ¿Por qué ponen? ¿Por qué ponen? Yo me busquen en Google a ver si tiene buena información, y yo acá afino. ¿Por qué le llaman? A ver. ¿Alguien sabe? Estoy esperando. ¿por qué? a ver ¿por qué le llamamos época en la edad media? a ver ¿me escuchan jóvenes? ¿sí? sí profesor ya, mire la época medieval se refiere a la caída de un gran imperio ¿qué imperio cayó en Europa? que ustedes conocen que abarcaba a la caída de Roma se inicia un nuevo periodo y a ese nuevo periodo le llaman el punto medio de la Europa Occidental entonces hay dos formas de llamarlo que es medieval o edad media comienza desde el siglo quinto o cuarto para algunos hasta el siglo tres después de Cristo ¿y qué pasaba desde el uno al cuarto hasta cuatrocientos años? desde comienza la época y se establece desde el nacimiento de Jesucristo y desde el nacimiento de Jesucristo según el calendario gregoriano hay un periodo de como cuatrocientos cincuenta años ¿de qué? de después que nace que Cristo ¿qué surge ahí? ¿la guerra por tierra santa? no, no no, no no sucede eso tienen que estar por eso vamos a hacer una pero no tengas problema de equivocarte gracias ¿cómo te llamas? gracias no te preocupes de nada voy a estar apuntando voy a sacar la lista a ver ¿qué pasó? ¿qué pasaba en el acontecimiento de o sea Cristo nace es el primer día del calendario gregoriano y el calendario gregoriano tiene una cronología y establece y a partir de eso la sociedad ha ido clasificando los periodos y hay un periodo que es desde el siglo desde el primer día de Cristo hasta cuatrocientos setenta y seis años después de Cristo cuatrocientos setenta y seis años después de Cristo que es quinientos años después de Cristo a mil dos a mil doscientos ese es el periodo medieval pero ¿qué pasó entre el primero segundo y tercera parte del cuarto siglo que había acá antes de la edad media ¿qué había acá? ¿qué es lo que había? ¿ves? ¿qué es lo que había? ¿qué es lo que había? ¿imperio, profesor? no había un periodo de persecución a los cristianos había un periodo que se llama que era un periodo donde a los cristianos tenían que vivir clandestinamente lo que es las catacumbas acá nuestras catacumbas le ponen esa denominación pero en realidad son cementerios porque en el Perú en el siglo dieciséis y diecisiete y parte del dieciocho a los ciudadanos de Lima lo enterraban debajo de las iglesias por eso que ustedes se encuentran en San Francisco en los catacumbas de huesos de las personas como si fueran este de lo igual no depósitos de restos humanos ¿no? luego viene ya el periodo borbónico por una cuestión de San Francisco disculpa sí ¿sí? ¿qué me decís? entonces recuérdense cuando los este los circos cuando le ponían los leones a los cristianos en la semana santa es este periodo ese periodo de persecución que tuvieron que tuvieron los cristianos y por sobre todo porque luchaban contra todo tipo de politismo ¿no? se volvió una fuerza radical religiosa de lucha contra el politismo y el imperio romano era fundamentalmente politista y fueron buscados a ese periodo se le llamó periodo ¿qué? de persecución de persecución sí de persecución pero ¿cómo se le llamó? ¿cómo se le conoce? en general ¿cómo se le conoce ese periodo? históricamente y artísticamente ¿cómo se le conoce? profesor ¿se refiere al paleocristianismo? al paleocristianismo ¿qué dice esta señorita que me ha dicho? Melisa Ángeles profesor Melisa Ángeles que tu apellido Ángeles Ángeles ya muy bien Melisa efectivamente estamos hablando del paleo antiguo cristianismo luego los cristianos este se convirtieron en personajes muy radicales ¿no? es increíble que la historia nos enseña que grupos o sociedades que estaban perseguidos luego cuando obtienen el poder este se convierten casi mismo igual a los dominadores comienzan comienzan a ser las mismas actitudes cuando a ellos se convirtieron este que que tanto sufrieron ellos los cristianos pues este desaparecieron pues en la biblioteca de Alejandría los cristianos se volaron gran parte de todas las esculturas este griegas y romanas la literatura en ese tiempo felizmente pasó a los musulmanes este toda la la a los árabes porque los cristianos radicales después del 476 después que ya pasó la persecución y el imperio se dividió en el bizantino y el imperio occidental y se reconoció este la iglesia católica pues este lo que pasó fue que este los cristianos después de haber sido sufrido tanta persecución tanta persecución pues de ahí nacen los mártires se acuerda cuando hablé de los mártires religiosos se acuerda el que muere por su fe ahí toda una serie de de mártires religiosos Santa Lucía tiene como martirio sus ojos Santa Ágata como martirio tiene sus sus pechos eh San Esteba tiene una herida que constantemente le decían la llaga San Sebastián está atravesado por todas por todas las flechas sobre su cuerpo este Santa Polonia tiene una muela que a cada uno se le sacaba la muela y así cada uno representa estos santos mártires que mueren por su fe torturados por el inicio de la iglesia cristiana pues se convierten en calidad de santos y le llaman santos mártires y entonces por qué tomo por qué no tomo Grecia Roma por qué me refiero a la edad media sobre todo por qué estoy comenzando la edad media se imaginan ustedes por qué estoy tomando la edad media ¿por qué no tomo desde antes y por qué excusas? profesor puede ser porque desde esta época ya hay una división del concepto de arte sí muy bien entonces hay una división del concepto de arte que dije hace un momento ¿no? o sea artes mecánicas y artes liberales entonces ¿eso qué te hace sospechar? ¿los españoles llegaron en la época medieval sí o no? es una pregunta fácil ¿no? ¿llegaron a la época medieval los españoles sí o no? no profesor no muy bien pero el tipo de forma de pensar sí era medieval y por eso que ese pensamiento medieval se expresa en los documentos ¿verdad? es decir si encontramos arte a uno que estudia desde el hecho yo cuando les cuento una anécdota pues que estuve en San Marcos en San Marcos era una época de digamos donde los alumnos establecían los espacios increíblemente no había digamos ya todas las autoridades se habían perdido y entonces los alumnos mismos se organizaban para la utilización de los espacios y yo estaba en la escuela de arte de San Marcos y en la escuela de arte de San Marcos nos querían este sac para sacar y dejar y arrinconar a la escuela de arte de San Marcos y yo en ese tiempo participé y participé presentando como archivos que la escuela de arte es la más antigua de acá de todas las escuelas de sociales de comunicación de psicología acá deben respetar por historia a la escuela de arte dije y ustedes vean estos documentos vean los cuadros de la época del siglo XVIII de acá presenta los títulos de arte y se estudiaba arte como principal tarea y creo que las convenció un poco pero estaba diciendo una falacia una falacia es algo no verdadero porque en general no era la escuela de arte que se estudiaba arte como pintura escultura sino simplemente se estudiaba se entendía el arte como una cuestión de derecho los que estudiaban derechos tenían el título de arte tengan cuidado pero ahora poco a poco vamos a ir ya poco a poco de edad media comienza con un acontecimiento social que es la caída de Roma que forma los reinos y los futuros países que significa a ver imagínense Roma ya Roma se forma por los grupos latinos a ver qué es ser latinos van a haber este documentos también en latín entonces por qué en latín es importante a ver sí por qué somos latinos porque tenemos aoco tenemos ritmo al bailar como profesor disculpe latinos no era un pueblo que viene de la parte de Italia en la parte del norte de lo que ahora es Italia porque Italia no existía tal como ahora la conocemos ya Italia se ha formado recién casi al último tercio del siglo 19 se formó Italia pero existía el reino de Florencia el reino de Venecia varios reinos pero antes era el imperio romano es decir gente que había eran grupos culturales latinos que hablaban latín ¿verdad? recuerda que estaban en ese espacio estaban los estruscos los hambrianos los sanitas varios grupos los griegos estaban también en esta zona de Italia pero quienes crearon el gran imperio fueron estos señores que vinieron de unas colinas una de las colinas ¿sabes cómo se llamaba? a ver quién sabe y que siempre los archivos lo evoca la colina del asio de palatino el aventino y hay una colina que hasta ahora es la única que perdura en el en el en este que era de ahí este proveniente de las culturas latinas ¿cuál es esa colina? la colina ¿ya? de el Vaticano ¿no? se recuerdan ¿ya? del Vaticano ¿ya? ese Vaticano es lo que es ahora es un estado era una colina más del antiguo imperio romano y el imperio se extendió de Roma era el centro pero su extensión abarcaba pues este España España le decía abarcaba los Wodos que era Francia los Normandos que eran estos países como Bélgica los los ajones que eran los países como era parte de Inglaterra los Teutones también eran en la parte de Alemania y en general van a ver toda la extensión del imperio romano a lo largo de toda Europa ¿ya? entonces la caída de Roma este lo produce un grupo cultural que se armó y se se hace porque los grupos que existían ahí aprendieron mucho de Roma porque Roma extendió su conocimiento y su cultura a esos pueblos ¿no? y era un imperio no un imperialismo el imperialista solamente extrae destruye totalmente un país o sea y no los y no los no los hace desarrollar culturalmente en cambio los imperios asocian y crean ponen el derecho ponen sus escuelas de estudio ponen sus artes ponen su técnica y ciencia para que sea parte del gran imperio romano ¿ya? eso tienen que establecer entre imperio y imperialismo entonces lo que van a encontrar ustedes ¿ya? es que Roma cae y adivinen ¿por quién cae? a eso tienen que saber por los visigodos polo germanos pero está muy cerca polo germanos ¿ya? muy infiente ¿cómo te llamas? Melissa por eso bien Melissa siempre con la espada de esa vainada creo que me dice efectivamente pues cae Roma cae Roma por los germanos y se comienza a digregar el imperio y se forman los pequeños reinos el reino de los reinos de Bélgica de Holanda de España en pequeños reinos se forman en pequeñas familias y en pequeñas dinastías que luego se convierten en cuestiones dinásticas pero lo que primero se forma es que hay una digamos una atomatización es decir se vuelven digamos se desgriega el imperio romano cae y forma los reinos y entonces el acontecimiento que hace que se forman estos reinos que va a ser inicio de la época feudal a partir del siglo XIV son la caída de Roma entonces la caída de Roma establece el inicio de la época medieval el sistema económico cuál es el sistema económico el a ver acá está ya presente a ver si toman atención el el feudalismo el feudalismo ya por qué le llamamos feudalismo los acá dice tipo feudal los siervos súbitos del rey pero cómo era la economía acá estoy simplemente diciendo no voy a escribir todo por eso tienen que tener sus apuntes pueden poner a acontecimiento social ve sistema poner título edad medieval media pueden poner todo esto y pueden poner a acontecimiento social ve sistema económico porque lo que está escrito solamente es una guía no dice todo dice tipo feudal los siervos súbitos del rey por qué tipo feudal y los siervos súbitos del rey cómo se desarrollaba esa economía feudal cuál era la riqueza económica de estos reyes cuál era profesor buenas noches la riqueza era porque profesor eran dueños de hacienda ya y la otra señorita a ver muy bien y la otra señorita cómo me dijo es que en el feudalismo existían como el campesinado que trabajaba a cambio de la protección del rey para que los villanos no los atentaran ni nada por el estilo era algo así como que yo trabajo para ti a cambio de protección nada más muy bien eran los campesinos eran los siervos por si daban servicio y todos les llenaban las necesidades y estaban obligados a llenar las necesidades del rey con tal que el rey garantizara y protegiera a sus súbitos ¿ya? entonces el sistema económico feudal se basa fundamentalmente en la explotación de la tierra a través de los siervos y los siervos tenían que entregar su fuerza de trabajo su todos sus productos a rey para que lo distribuya el rey era el que tenía un feudo ¿ya? que tenía grandes extensiones de tierra que trabajaba y también tenía ¿dónde vivía el señor el señor feudal? ¿dónde vivía? Castillo ¿ah? ¿dónde? muy bien en el castillo por eso en el castillo ¿no? por eso el pueblo con el castillo claro entonces allí ¿han visto el señor de los anillos? ¿no? los este estos este seres mutantes que van a querer desaparecer la raza humana y vienen los señores feudales defendiendo a su pueblo los este los grandes este defensores de su pueblo los protectores y tienen los castillos que algunos que son impenetrables y esta defensa ¿no? hay versiones ¿no? o sea es interesante versiones sobre que en historia ha habido ha habido señores feudales digamos que han visto muy bien lo caracterizó Platón en la política dijo no es malo un gobierno monárquico de un solo rey que ve por sus por todos su pueblo el problema es que puede degenerar ¿en qué degenera según Platón un gobierno monárquico en un gobierno donde existe un rey ¿en qué puede generar? a ver degenera ¿sabes lo que decía? degenera en una tiranía se convierte en un tirano que solamente ve por sus necesidades propias y por sus intereses propios de él y de su familia eso es un tirano y creo que en la sociedad los hombres en vez de tener este monarca que vea por su pueblo que han sido excepcional el 99% han sido unos tiranos como pueblo entonces es el sistema económico el estilo de arte hay dos estilos de arte ya que hemos visto el estilo románico y gótico el estilo románico comienza en el siglo 12 y gótico siglo 13 y entonces profesor qué pasó por qué recién existe estilo de arte en el siglo 12 y 13 cuando la edad media comienza en el siglo en el siglo este en el siglo cuarto y recién se va hasta el 13 pero es el 12 y el 13 el arte románico todo el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 se llama una época paleocristiana pero hay otro hay otra cosa durante este siglo el 6 el 7 y el 8 y el 9 y el 10 la iglesia se crea todo un cuerpo eclesiástico ¿no? y ya no eran simplemente pastores de la iglesia se convierte todo en una estructura se forman las órdenes religiosas se forman las abadías donde comienzan a interpretar la iglesia y en esas abadías se establece la jerarquía de los de los de los este miembros que van a dirigir una una iglesia ¿no? la abadía de Cluny es muy conocida en en este siglo 12 en el siglo 12 y estas iglesias así como este propusieron ¿ya? una organización eclesiástica así como propusieron eh arquitecturas especialmente donde eran como conventos monasterios eh monasterios para las mujeres eh monasterios para los hombres iglesia donde se oficie la iglesia iglesia que esté al lado del rey para que justificara que tuvieran una cuestión divina ellos eran los que justificaban que eran su designio no solamente fue algo de los humanos sino también era un designio que lo el Papa se encargaba de declararlo como rey y el Papa tenía una comunicación directa con Dios y si era comunicación directa el Papa era el que oficiaba estos estas este a estos reyes entonces la iglesia se comenzó y comenzó a hacer una construcción que se llamó románico es un estilo despectivo al querer establecer un tipo de arquitectura al estilo románico pero por así decirlo mal hecho miren este románico esto es rom los contrafuertes fuertes hay el tipo de el tipo de techo a doble agua hay los arcos de medio punto esto sería un arte románico contrafuertes pero no tiene la gracia no tendría la la decoración de lo que era el arte románico sobre todo porque el arte románico es un arte de utilización de las esculturas de los relieves y esto es una pobre imitación para algunos historiadores del arte en Europa viene después el típicamente gótico sobre todo por las abadías que están en Francia y a los del grupo cultural que estaba en Francia le llamaban los godos términos despectivos por imitar a los romanos y a los godos sin embargo los godos hicieron algo muy el grupo humano algo muy interesante hicieron los vitrales por ejemplo que hacía que la luz ingresara de una forma cenital y crear ese espacio como si fuera el cielo y el paraíso fueron los que establecieron las esculturas dentro de las iglesias el bien y el mal estaba representado a ver que esculturas se acuerdan que siempre están en las películas a ver que escultura en la época gótica las árbolas como pecado las arpías esto van a aparecer en las iglesias está representado el bien y el mal porque la lucha del cristianismo es la lucha contra el mal siempre la justificación por eso es que está representado demonios está representado este tentaciones la sirena ¿por qué las sirenas son tentaciones? ¿qué pasó? ¿no? la 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 tentación de la sirena recuerden la odisea Hércules tuvo que ser amarrado para no estar cayendo de la tentación del canto de las sirenas ¿no? porque los hombres ante esas mujeres bellas se tiraban al mar y eran devoradas por estas por estas sirenas así que hay que tener cuidado decían los cristianos este católicos del siglo XII ¿ya? entonces miren van viendo cómo es el acontecimiento social la caída de Roma fue quemada totalmente Roma los dioses los cristianos entraron con fuerza a la pobre Hipatia que estaba cuidando en Alejandría la Biblioteca Nacional la Biblioteca por ser Alejandría estoy diciendo la Biblioteca Nacional fue quemada quemada felizmente que unos discípulos hebreos esta Hipatia una mujer filósofa que no que poco conocen las mujeres fue una filósofa la que ayudó a Galileo porque la tierra era la que da vueltas sobre el sol ¿ya? entonces esas ideas las trajo Hipatia y fue que se quedó y fue la que derivó toda la literatura al mundo árabe si no hubiéramos perdido y no hubiéramos conocido ni a Platón ni a Sócrates todos los libros por lo posible se quemaban algo así también pasó con el Corán ¿ya? el Corán también las grandes religiones han sido grandes represoras del pensamiento ahora el mundo de la fe es otra cosa yo no estoy cheticando el hecho es que las religiones han sido muy ¿cómo se le puede decir? a ver ¿cómo le puedo decir a las religiones? Solimán también no me gusta ya llegó un momento que basta con el Corán para interpretar la vida y se volaron se quemaron todos los libros San Esteban también en la biblioteca de Alejandría se desapareció todo también parte de la literatura greco-romana ¿cómo podemos decir a esas actitudes de las religiones? a ver radicales 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 el radicalismo viene de la palabra etimológica raíz un pensamiento que viene de la retoma de las raíces o sea ellos reivindican la raíz original de su pensamiento pero en este caso ¿cómo se le puede decir a aquel que quiere imponer incluso con la muerte sus ideas religiosas? ¿cuál es el ¿cómo lo podemos denominar a esa tendencia? que lo tiene fanatismo fanatismo ¿qué hace que uno sea fanático? fundamentalista fundamentalista muy bien es una forma y el dogmatismo ¿ya? el dogmatismo fundamentalista que lo encontramos también en la política y en la religión es un grave digamos pensamiento que hace que no toleres a lo demás que se justifique incluso matar bajo estas ideas en la actualidad ese es el pensamiento el dogmático pues ¿no? del dogmatismo ¿no? y de hecho aquellos que no eran cristianos así como antes se persiguían a los cristianos los que no eran cristianos eran torturados y prácticamente todos se volvieron ahí tuvieron que volverse cristianos porque era una situación de persecución a los paganos no era no era posible ser pagano en esa época medieval es una quiero también dar a entender que esta época medieval donde el rey tenía un feudo si bien hubo una manifestación bien interesante románica y sobre todo bótica con la inclusión de la escultura los vitrales los pináculos que terminan muy hermoso las agujas los pináculos terminan una cosa interesante el pueblo vivía en general en una situación bastante crítica o sea los alrededores del castillo y la gente pues vivían una situación de inmundicia o sea la gente no sé cuántas veces crees que en la época medieval como europeos se bañaban al año una vez al año nada más cuatro veces al año se bañaban era una gente que tenía olores muy fétidos y los reyes también no eran muy proclives a bañarse por eso también utilizaban los perfumes para evitar los olores fuertes las calles están llenas de excremento y de basura y de putrefacción era una situación bastante difícil Europa ha cambiado bastante y es posible cambiar para mejorar la calidad de vida de un pueblo es cuestión de decisión de decisión simplemente pero Europa ha sufrido ser cochinas desde el siglo desde la época medieval hasta la época del siglo XIX eran tan tan cochinos pero vivía en un estado así de desorganización y de y que baja policía no había nada de baja policía y era una situación bastante insalubre en esa época sin embargo hacían manifestaciones artísticas producto del financiamiento de la corona producto de la alianza entre el poder político y el poder religioso y la cuestión religiosa que justificaba a los gobiernos pues este recuérdense que hasta ahora se utiliza ese recurso ¿qué es lo que hace Putin? a ver con lo religioso ¿qué hace Putin? ¿saben? Putin está haciendo iglesia está haciendo iglesia hizo varias iglesias para los ortodoxos para la religión rusa original de Rusia que son los ortodoxos y tiene como una especie de tanto tiempo fue perseguido la iglesia bolchevique los rusos con el comunismo fueron perseguidos saqueados a las iglesias y ahora Putin en una estrategia incluso le hace las iglesias los promueve y tiene por eso el apoyo de este gran sector entonces estamos viendo el acontecimiento social el sistema económico y el estilo del arte estamos viendo ¿qué hora es? 7 y 2 7 y media es el descanso ¿no? 7 y media es el descanso ¿alguna pregunta hasta acá? profesor disculpe una pequeña consulta es acerca sobre la asistencia lo que pasa es que en estos momentos voy a salir del trabajo y de repente no voy a poder llegar a la asistencia ya dame tu nombre tu nombre Alan Zavala Alan Zavala sí Alan Zavala ya listo no sabía mi puntito que me pide ni a dar por si vamos a ver a ver a quienes pregunto siempre pregunto profe una consulta voy a preguntar a ver ¿cuál es tu consulta? ¿se podría decir que el arte románico está más referido a lo rural y el arte gótico a la ciudad? ah tienes bastante acercamientos sí lo románico está más ligado a lo rural en el sentido que los campesinos es en la parte de las de los campos que se hacían estas abadillas estos conventos y lo gótico y los godos eran ya las catedrales y se hacía en las grandes ciudades en las ciudades más importantes donde estaban los palacios de los reyes también ¿ya? ese es el periodo gótico y recuerda que el románico recién comienza en el 12 y el gótico comienza en el 13 entre el cuarto y hasta el 11 es la época paleocristiana ¿ya? es un arte netamente simbólico ahí se forman los mártires religiosos ahí se forma la cruz ahí se formen los primeros símbolos de la eucaristía se da se ponen los símbolos de los animales que los animales como por ejemplo que representa la vanidad que es el pavo los que representan la este la lujuria que es los monos ¿por qué la lujuria en los monos? a ver ¿por qué la lujuria? tan representados como la lujuria los monos la vanidad los pavos entendemos por la luce que el pavo quiere darse la vanidad y la lujuria con los con los monos porque el mono se masturba bastante es un homínido que se masturba bastante se estimula bastante la masturbación y este pues este es en forma explícita y no todo lo visualizan pues está representado como la lujuria ¿no? como un animal lujurioso la gula el cerdo la vanidad el pavo real la paloma representa toda una cuestión simbólica que es que el cuerpo de Cristo está representado el tormento de Cristo está representado en el pecho gris la tonalidad es de gris tormentosa que representa la paloma sus patas rocas representan la sangre de Cristo y en sus ojos dorados el camino que nos conduce entonces toda esta época antes que se forma el románico es un arte fundamentalmente simbólico ¿ya? pregunto Aguirre ¿estás Aguirre? ¿sí? Aguirre 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 no está Aguirre ha escrito por el chat profesor ha escrito por el chat pero ya ¿entendió? ¿se comprendió o no Aguirre? solamente quiero consultar eso ¿sí Aguirre? ¿sí Aguirre? ¿sí o no? nada más ¿no responde delegada? aún no manda mensaje profe ah sí acaba de responder dice comprendí algunas cosas profesor ya que me encuentro en camino a casa ¿sí Aguirre comprendiste? Aguirre ¿sí Aguirre ¿sí Aguirre ¿sí Aguirre está ahí o no? Aguirre ¿sí Aguirre ¿sí Aguirre ¿sí Aguirre está en la sesión pero no ha escrito nada en el chat profe ah si está en la sesión está en el chat Meli este Angela Olivera Michelle Alexandra presente profesor buenas noches ¿se comprendió o no mi estimada? sí comprendí profesor ya muy bien no hay si hay una pregunta me dice ¿ya? Ángeles Melisa Connie Ángeles ¿se comprendió o no esa periodificación? sí profesor buenas noches estuart Alexis aparicio ¿se entendió o no mi estimado? buenas noches profesor sí bueno he podido comprender la gran mayoría de la estimación de la estimación a pesar de que estoy en la movilidad pero sí es bastante deprecido ya Víctor Alfredo Atunca profesor buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿entendiste o no mi estimado Víctor Alfredo Atunca? sí profe entendí la purificación que se ha dicho muy bien Víctor Beldi 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 no está ahorita Mariela Buendía sí profesor es Mariela Buendía sí profesor sí profesor ¿te comprendiste? sí sí profesor sí profesor ya Manuel Hilario Calderón sí profesor buenas noches sí entendí la clase ya Roberto Jesús Calla Valdivia Buenas noches profesor ¿sí? sí entendí la clase ya César Martín Campos Erna Buenas noches profesor sí ¿entendiste? ¿sí? ¿comprendiste? sí profesor ya muy bien sí gracias Pedro Alexandre Capristano profesor buenas noches sí sí comprendí ya muy bien Miguel Jesús Córdoba ha escrito en el chat profesor dice que sí comprendió lo que usted ha explicado ya Nelly Estefany del Carmen Espino Salazar buenas noches profesor presente ¿qué tal? ¿comprendiste mi estimada? mi profesor todo entendido ya muy bien Rocio Lisec Gutiérrez Pilca ha levantado su manito profesor y ha escrito que sí comprendió ya muy bien John Gustavo Guamaní Suyo ¿sí? sí profesor estoy pasando ya lista ya acá ya sí profesor ya Gladys Leslie Descano buenas noches profesor sí comprendí ya comprendiste Caterina Milagros Muñoz Payodolí buenas noches profesor presente sí se ha entendido la clase Juan Manuel Obando Portilla buenas noches profesor presente ¿sí? sí sí profesor comprendí sí sí se ha entendido la clase mejor la pregunta no debo hacer si entendí este mejor la pregunta voy a hacerla de esta manera quiero decir me hice comprender eso te voy a decir ya yo no tengo más huel ahí red